Hola Caio Ya con 20 entiendo más rapero que influencer Tu mundo un tamagoshi, si piensas like the cash Me dicen take it easy, pero no tengo cash Quiero llevarla a cine y poder gastarle sushi Que pueda pedir en combo, poder pagarle al dombo Poemas sobre bombos de polvo como rafombo Descuro mis motivos y miedos de que me escondo Los ara blanco y negro me odio, lo tengo todo Meto hongos y veo colores Baby si me amas no me ignores Si después muero no me llores Los mejores cuentos no los cuentan los autores Los cuentan los drogadictos, en los barrios hay montones Se me huele el hambre en el aliento No hay alternativa si lo piensas todo el tiempo Amor y disciplina con esfuerzo van creyendo Desde que soy constante ya no creo en el talento Sueño con ella y una familia Pasear mis hijos con un perrito Grabar mis temas, cantar mis letras Cerrar las noches con un porrito Sueño con ella y una familia Pasear mis hijos con un perrito Grabar mis temas, cantar mis letras Cerrar las noches con un porrito Amarme siempre es el problema Cambiar por los demás y los demás nunca se quedan Cada cual va por su meta, la edad de mis papás ya se refleja Seis años después entiendo más por qué se estresan Y el porqué de su tristeza Voy a rapear hasta tocar el cielo Desde los 17 rimo un tabo de miserio La miseria son los celos y te falta conocerte Escribo más canciones mientras el pueblo se duerme Hola calle Nunca aprecié lo que tenía Gastaba la plata de almuerzo en droga No pensaba ni comida Ni en comerme a mis amigas Busco compañía Papá quebró su compañía Y no reclamo regalías El apellido basta, no merezca arroig plata La vida del rico en sus valores es barata El que no trabaja lo que gasta Solo es otro bobo que no sabe lo que cuesta Salir adelante porque toca, no por fe Desayunar, sartinas, media taza de café El hambre que confine, que confirma quién se fue No se piensa en la semana porque hoy hay que comer Ahorro penas, no dinero, ni interés más alto A las piernas se les nota el hueso, parece un brazo La escuela se gasta y ahora se gasta el zapato Por el camino largo no se debe buscar atajos 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 Caminos fáciles, pa' mi lo más difícil es Ser uno mismo y con el tiempo saber que es perder En un momento tienes todo y en otro también Pero ya no es lo mismo, te acostumbraste a él El tiempo traiciona tal vez más que las personas Meses en mi arcoa que me encierran con mis sombras Más arrugas que se forman y más drogas que me enferman Y a mí que no me importa la Kukowski con las nenas Están en mis temas y en ellos ves mis problemas Más escribo res, más rememba cuál es el lema La escuela se gasta y ahora se gasta el zapato Por el camino largo no se debe buscar atajos 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 Recordar por recordar, pero no pa' revivir Las mañanas conectaban como los dientes del gym A los 7 plastilina y a los 15 en el gym Cuando te sientes eterno, más te acercas de tu fin Es perder el primer termo y aprenderse el primer tema Cuando el amor es tierno, lo demás no es un problema Mariposas viajan entre miradas, ideas Idas sin las vueltas, voy a fiestas, es pa' verla No me gusta el trago, pero si tomar tu trago Saben que soy tímido y por eso no hablo tanto Si es pa' perder el tiempo, más que bueno acostumbrado Si estoy siendo una mierda, me redimo cuando grabo Y me leo cuando pienso, más si pienso en ella A tres metros del cielo, subes nueces y te estrellas Mi polo a tierra son tus tetas, mejor polvo que la queta A mis ojos es perfecta, porque a mis ojos es perfecta Desde que la vi, supe que era la correcta Le gusta la weed y que lo nuestro no se sepa Si, porque a mis ojos es perfecta Desde que la vi, supe que era la correcta Le gusta la weed y que lo nuestro no se sepa Si, porque a mis ojos es perfecta Si, porque a mis ojos es perfecta Hablamos pero por miradas El tiempo se disuelve sin hablar de más Mientras me bailabas Temas que te escribo y que te escuchas en tus trabas Me enseñaste a ser paciente cuando el tiempo me frustraba Tranquila marcándote el tempo Baby yo soy creyente y tu cuerpo es mi templo Mi vida es una esfera, voy que tú ocupas el centro Pensar que quiero más riqueza pero ya te tengo Pero ya te tengo